Siento que represento a mis vecinos. Siento que así le aporto a mi estado. Siento que así pongo mi granito de arena. Siento un gran orgullo. Ser funcionario de Castilla se siente. Si en estas elecciones saliste sorteado, súmate. Tú harás la diferencia. Instituto Nacional Electoral. INE. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la Hora de INE Páscuaro. Y para lo cual agradecemos al director general de esta televisora TV del Lago por las facilidades que nos brinda para llevar hasta todos ustedes a través de sus televisores y también por internet a través de la señal de TV del Lago. Nos encontramos nuevamente para llevarles un programa muy interesante de la Hora de INE Páscuaro en el cual les daremos a conocer información de lo que se acontece en los recientes días. Yo soy Ricardo Caro González, estaré con ustedes en la Hora de INE Páscuaro, pero también me acompaña en el día de hoy el licenciado Benigno Cardona López, quien es el encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la ONCE Junta Distrital y a quien damos la bienvenida. Bení, buenos días. Muchas gracias, profesor. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes, todo el auditorio de TV del Lago. Les traemos información muy importante, profesor. Información reciente de la nueva reforma electoral. Por ahí el instituto tiene ya algunas otras funciones y entre ellas llevar la consulta popular y vamos a estar tratando de hablar de ese tema. Bueno, muchas gracias. Y también se encuentra conmigo y aquí con nosotros, por supuesto, con ustedes, el licenciado Antonio Zavala Valdés, a quien también damos la bienvenida. Antonio, buenos días. Bienvenido. Profesor, buenos días. Buenos días, teleauditorio. Aquí estamos nuevamente y muchas gracias por la invitación, profesor. Sí, muchas gracias. Y bueno, decirles dentro de lo que viene aconteciendo y de lo que le hemos venido platicando. Le hemos venido platicando que está en proceso la selección de consejeras y consejeros de los institutos electorales estatales, lo que ahora la ley determina como los organismos públicos locales electorales, las OPLES, y que para el caso de Michoacán también está la designación de consejeras y consejeros. Hay que recordar que, como lo decía hace rato Beni, pues es una nueva atribución del Instituto Nacional Electoral el designar a consejeras y consejeros. Sin embargo, esta designación no se está llevando a cabo de manera, al gusto, sino que es todo un proceso de designación. Le hemos platicado que, primeramente, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de los participantes. Luego, después de esa revisión, se llevó a cabo un primer filtro, que fue el examen de conocimientos. Y en este examen de conocimientos, pues bueno, ya algunos se han ido quedando en el camino en las etapas anteriores, y pues arriba de 900 personas presentaron el examen en las 18 entidades federativas, donde habrá elecciones para el año 2015. De estos 900, pasaditos de los 900, como decíamos, pues bueno, decirles que ya solamente se presentaron esos 918 a lo que fue a una prueba más, pero esto consistió en la elaboración de un ensayo de manera presencial. Este ensayo, tanto los temas como la organización de los mismos, le correspondió al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como le decíamos, es todo un procedimiento en donde no intervienen consejeros de manera directa para ir haciendo las fases, sino que la primera etapa del examen estuvo a cargo de Ceneval, la segunda está a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y precisamente el día de ayer, el responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor César Astudillo, estuvo para dar a conocer cómo van los detalles acerca de la elaboración y calificación de los ensayos que elaboraron quienes se encuentran en esta etapa de elaboración de ensayos, que por cierto, se llevó a cabo este sábado 23 de agosto en las 18 entidades federativas que tendrán elecciones. Y al respecto, esto fue lo que dijo el doctor César Astudillo, véalo usted. El procedimiento fue que inicialmente cada uno elegía dos números al azar, del 1 al 10, que eran, digamos, las preguntas que se tenían, y una vez que ya todos tenían los dos números previamente establecidos al azar, se establecían también las preguntas, y una vez que ellos leían el contenido de las preguntas, eran ellos los que determinaban libremente el tema a desarrollar. Solo tuvieron que desarrollar un tema en este sentido. Los temas, pues son temas que, como los decían los lineamientos, están vinculados todos con, digamos, los temas clave de esta reforma 2014, porque de lo que se trataba también era de advertir cuál es la forma en que los aspirantes pueden apreciar los problemas vinculados con esta reforma, y también se les pedía no sólo que hicieran un planteamiento en términos generales de las repercusiones de ese tema y sus grandes vínculos con otros temas político-electorales, en segundo lugar, un nivel más concreto, en donde se les pedía que definieran problemas concretos ya de la práctica electoral, porque ellos van a resolver problemas vinculados con el día a día en la práctica electoral, y un tercer elemento en donde se pedía también algún posicionamiento para advertir cómo podría, digamos, perfilar un tema y cómo podría resolverlo en concreto. De tal suerte que, digamos, habían tres niveles claramente establecidos, un nivel más general, después un nivel más puntual de la práctica electoral, y después también advertir en un tercer momento cuál sería el sentido de la decisión que podría tomar, siendo muy, digamos, muy enfáticos en una cuestión que quedó bien definida desde los lineamientos. Evidentemente, al ser este un ensayo, pues el aspirante está presentando una opinión desde el primer renglón hasta el último, es decir, no se le puede decir, no manifiestes tu opinión, es decir, un ensayo es una opinión desde el principio hasta el final, pero sí se fue enfático en señalar, y eso el Comité de Evaluación de la Universidad Nacional lo sabe, y lo sabe muy bien, que no vamos a evaluar el sentido de las opiniones, es decir, si estamos o no de acuerdo con lo que está manifestando el aspirante, sino vamos a evaluar la capacidad de presentar argumentos sólidos que fundamenten la posición que el aspirante está tomando. De tal suerte que este procedimiento ha sido muy cuidado, con todas las garantías para inyectarle una dosis de certeza, porque desde la Universidad Nacional lo que queremos es contribuir a que este procedimiento sea exitoso, en el entendido de que nos toca desarrollar únicamente una parte, el Ceneval ya hizo una parte, que nos sirvió a nosotros para desarrollar esta segunda parte, nosotros habremos de entregar resultados y esto es muy importante porque, digamos, las y los consejeros nos han pedido de que, aun cuando hay un plazo dispuesto de diez días hábiles para esto, nos han pedido que en la medida de nuestras posibilidades podamos acercarles los resultados apenas los tengamos, porque después viene la parte definitiva de este procedimiento que es convocar a los mejores perfiles a entrevistas con las y los consejeros electorales y hay que decir, entiendo que van a entrevistar a un número bastante considerable y eso también implica una logística, implica un tiempo muy amplio y entonces, repito, de lo que se trata es de coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral y en ese sentido yo creo que estaremos en posibilidad de entregar resultados definitivos el próximo martes a mediodía, es decir, el martes 2 de septiembre a mediodía, desde la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas se estará remitiendo a este Instituto Nacional Electoral, los resultados de los 917 ensayos que estamos evaluando. Cuando hablo de las garantías también creo oportuno señalar lo siguiente, hemos tomado algunas garantías o algunas medidas adicionales para blindar completamente este procedimiento, como cuáles. Nosotros desplegamos, repito, dos aplicadores por cada uno de las 18 entidades federativas, de tal suerte que concurrieron 36 académicos de la Universidad Nacional a aplicar este ensayo. Una de las primeras reglas es que ningún aplicador de una entidad federativa va a evaluar los ensayos de esa entidad federativa. Y pues esto fue lo que comentó el doctor César Astudillo, investigador de la, pues en este caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le decía que el instituto está tomando demasiado en serio, es una gran responsabilidad el designar a quienes serán los consejeros electorales en los institutos electorales estatales, ahora conocidos como OPLES, y entonces para esto se ha acercado a instituciones de gran prestigio como el CENEVAL y como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y pues, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que procede? Pues bueno, solamente 378 aspirantes pasarán a la siguiente etapa, es decir, 21 aspirantes por entidad federativa y pues ya pasarán a las entrevistas y la posible designación de un consejero presidente y seis consejeros electorales en cada uno de los organismos. Y de ahí, por supuesto, con estos mecanismos se pretende que los mejores y las mejores puedan acceder a conformar los organismos públicos locales electorales. Y esto es lo que acontece en esta temática, les presentaremos otras más, pero esto será después de un breve corte. No se despegue, continúe con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Instituto Nacional Electoral, INE. Para todo tipo de evento social, sonido Mr. Sam, del profesor Salvador Alcalá Morales, audio e iluminación profesional. DJ Ulises Salvador Alcalá. Búsquenos en Prolongación Rioler Más Sin Número, Colonia Popular, en Pátzcuaro, Inchoacán. Comunícate a los teléfonos 34-257-85 o al celular 434-104-44-61. Sonido Mr. Sam, audio e iluminación profesional. Para esas ocasiones tan especiales, Floriar, todo tipo de flores, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Arreglos para bodas, 15 años. Jorge Alberto Soto se pone a sus órdenes en la Colonia Centro. Floriar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Erongarícuaro, a un lado de la presidencia, Las Rosas. ¡Suscríbete al canal! Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigas, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Como le decíamos antes de irnos a un corte, pues les traemos más información y sobre todo, en últimas fechas hemos escuchado acerca de la posibilidad de someter a consulta diversos temas que son de interés nacional. Estos temas, pues bueno, tienen que ver con lo que es una manera, lo que le llamamos nosotros una nueva forma de participación ciudadana y que está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que también, por supuesto, tiene su ley reglamentaria. Nos referimos a la Ley Federal de Consulta Popular y es por ello que el día de hoy también, pues hemos preparado información relacionada con esta forma de participación ciudadana que pudiera llevarse a la práctica en el año 2015, Benito. Así es, pues la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana muy importante. Esto, las personas a través del voto van a poder ejercer su derecho, efectivamente, mediante el cual van a expresar una opinión respecto a un tema, como usted lo menciona, de trascendencia nacional que impacte a la mayor parte de la población o a un porcentaje muy importante. También algo muy importante para todas las personas que residen en el extranjero. Si la consulta popular coincide con la elección del Presidente de la República, ellos también podrán votar sobre la consulta popular. Sí, hay que mencionar también que en los medios de comunicación y redes sociales se van surgiendo muchas dudas al respecto de la consulta popular, para lo cual tenemos algunas respuestas de las mismas que aquí el licenciado Beni nos va a solucionar. Por ejemplo, licenciado Beni, coméntenos qué temas se podrán someter a consulta y qué no es viable para consulta. Sí, mira, como bien se menciona, la Ley Federal de Consulta Popular señala que se podrán consultar todos los temas de trascendencia nacional, como mencioné hace un momento, los que impacten a la mayor parte de la población o que impacten a un porcentaje importante de la población. Temas de trascendencia. También la misma Ley General menciona, en particular, que habrá algunos temas que no se pueden tocar o que no se pueden someter a consulta, como es el caso concreto del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, los ingresos y egresos del Estado. También tenemos algo muy importante, que es la cuestión de los derechos humanos. Como bien sabemos, los derechos humanos ya están establecidos a nivel mundial, por decir así, y no se pueden tocar en una consulta popular. También la composición del Estado mexicano, que como todos sabemos, es una república representativa, democrática, laica y federal. Y también, en particular, el tema específico de la legislación electoral. Esos temas son seis específicos que la Ley General de Consulta Popular los menciona que no pueden ser consultados de esta manera. Sí, profesor Ricardo, ¿usted nos puede decir quiénes podrán solicitar una consulta? Sí, y mira, Toño y Beni, pues todo nuestro teleauditorio, qué importante, porque sí, como tú bien lo decías hace rato, hay mucho, mucho ruido acerca de las consultas, ya se están organizando varias. Y entonces, esto, qué bueno que usted, amiga, amigo, conozca esta información. Y sí, es una forma que tenemos los ciudadanos también de participar y de proponer, no solamente los partidos políticos, no solamente los diputados, los senadores, el gobierno. Y entonces, esto, decirle que para convocar a una consulta popular, deberá presentarse ante alguna de las cámaras del Congreso, en cualquiera, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y ahora, ¿quiénes tienen facultad de hacerlo, como le decíamos? Lo puede hacer el presidente de la República, el 33% de los diputados o de los senadores, pero aquí viene lo más importante, el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal son quienes pueden también, es decir, nosotros como ciudadanos podemos someter a consulta algún tema, como lo decía Beni, de trascendencia nacional. Y esto, pues es algo donde nos da la oportunidad también de proponer qué queremos que cambie. Y para esto se requiere el 2% de la lista nominal que presente en esta solicitud ante cualquiera de las dos cámaras, como ya lo decíamos. ¿Y a qué equivale ese 2%? A un aproximado de un millón 600 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal. Así es de que, amigas, amigos, una manera de donde también podemos participar. Licenciado Beni, ¿nos puede comentar cómo se puede solicitar una consulta? Sí, esto es muy importante. Como bien menciona el profesor, nosotros como ciudadanos tenemos esa oportunidad de también mandar una propuesta a consulta popular. Es muy importante, la ley también es muy clara, se ocupan requisitos. La solicitud se debe entregar, bueno, se entrega alguna de las cámaras. Deberán contener al menos tres datos de las personas que están haciendo la solicitud, que son los nombres completos, las firmas de los solicitantes. Ojo, muy importante, como se mencionaba, tienen que pertenecer a la lista nominal. ¿Qué quiere decir con esto? Que deben tener su credencial de lector. Entonces, como lo mencionaba, el nombre completo, la firma de la persona y el motivo por el cual se quiere llamar a una consulta. Los argumentos que respalden que un tema sea de trascendencia nacional. Esto sí es muy importante. También la ley marca que la pregunta no debe ser tendenciosa, ¿sí? Ni manejar juicios de valor o formulada de manera que produzca una respuesta. Perdón, tiene que estar formulada de manera categórica para que la respuesta sea negativa o positiva. Bien. Profesor Ricardo, ¿nos puede usted comentar si en determinado caso el presidente quisiera hacer una consulta? ¿Cómo lo haría? Sí, como lo decíamos al inicio, ¿quiénes pueden? Presidente, diputados, senadores, pero también nosotros como ciudadanos. En el caso del presidente de la República, decirle a nuestro teleauditorio que únicamente puede presentar una solicitud de consulta popular cada tres años. Cada que tenemos elecciones hay que recordar que esta es una ley federal de consulta popular, es decir, que se va a aplicar a nivel federal. La petición debe ser entregada también por el presidente a través de alguno, claro, no va a ir él personalmente, a través de alguna persona que él nombre como representante, la entrega a alguna de las cámaras, puede ser la de senadores, a la de diputados, y una vez que la reciba, ellos envían el documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí viene esta parte considerable, ya que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien va a determinar si el tema es trascendente y, sobre todo, si es constitucional. En caso de que el tema proceda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifica al Congreso para que éste vote la propuesta presidencial. En caso de que el Poder Legislativo ya lo vote, él tendrá que convocar a la consulta, si así lo aprueban la mayoría de los diputados y los senadores. Sí, gracias, profesor. Licenciado Beni, ¿nos puede usted comentar qué pasará con las consultas solicitadas por los legisladores? Sí, miren, como ya bien estaban comentando aquí el profesor, ya vimos que nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad también de presentar una consulta. Ya lo mencionó el profesor, el presidente de la República, de igual manera. Entonces, también los legisladores, los legisladores tienen esa facultad. Se menciona que, dependiendo de la Cámara que lo presente, tiene que tener cuando menos el 33% de, ya sea diputados o senadores, que presenten esta consulta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se presentará como Cámara de Origen, de ahí saldrá la propuesta. El asunto será tomado, perdón, turnado a comisiones especiales y después al Pleno. Si esto lo aprueba, tendrá que ser por mayoría. También es algo muy importante. Lo presenta el 33%, pero también tendrá que ser aprobado por mayoría en la Cámara que se dio origen. Si este se aprueba por mayoría, entonces se manda la propuesta, se ve que sea viable y se manda, como bien se mencionó, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el máximo tribunal del país resuelva si es constitucional o no la propuesta. De ser así, el Congreso podría emitir la convocatoria correspondiente y ya el Instituto Electoral tomará las medidas necesarias para su promoción. Bien, queridos teleauditorios, en un momento regresamos. Continuamos aquí en la hora INE para seguir platicando sobre la integración de los organismos públicos locales. En un momento regresamos. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Instituto Nacional Electoral INE Vidrios y perfiles de Quiroga Vidrios y perfiles de Quiroga Gracias por ver el video. 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 Aquí viene lo interesante. Gracias. En el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en este video. Gracias. 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 En este video. Gracias. 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 Lap catching. Gracias. k нет. Gracias. fue sobre el tema de los salarios mínimos, también es otra consulta pues que se podría hacer. Todavía, repetimos, no están aprobadas, son avisos de intención y se están organizando. Otro tema más es el de modificar la Constitución para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Estamos hablando entonces de tres avisos de intención. Este aviso de intención sobre las plurinominales se extendió el día de ayer precisamente en la Cámara de Senadores, de tal manera que si los tres grupos que están coordinando estas pues tres posibles consultas llegaran a obtener la autorización, pues bueno, el INE tendría que organizar tres consultas en la cual pues diríamos una relacionada con el tema del petróleo, otra relacionada con los salarios mínimos y otra relacionada con eliminar diputaciones federales plurinominales, 100 de ellas y las 32 senadurías plurinominales. Son pues tres posibles consultas que podrían llegar y de lo cual pues le estaríamos informando, pero recordemos que nos hacen una pregunta y en caso nosotros tendremos que contestar sí o no en caso de que pues estemos de acuerdo o en desacuerdo. Y esto, como le decía, esto será en el marco de el próximo proceso electoral federal. Si hubiera en junio del año que entra, pues bueno, tendríamos lo que se refiere a, pues también votaríamos en el caso de Michoacán por diputados federales, gobernador, presidentes municipales, diputados locales y por supuesto estaríamos participando en la consulta popular. Antonio, esto es lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Profesor, continuamos ahora con el tema sobre la credencial para votar con fotografía. Así es, así es Antonio, pues el tema de la credencial para votar con fotografía, pues también, también es un tema muy importante, es un tema muy importante que pues nuestro teleauditorio lo debe de conocer, ya que tenemos plazos, tenemos plazos, Benny, tenemos plazos Antonio, en los cuales, pues bueno, se requiere que la ciudadanía esté informada y que, pues pueda oportunamente obtener su credencial para votar con fotografía. Benny, ¿qué nos puedes decir acerca de estos plazos? Sí, muchas gracias profesor. Pues nuevamente, como ya es una costumbre, invitar a toda la ciudadanía para que renueve su credencial para votar. Aquellas personas que no lo tienen, muy importante, como comentábamos, la reforma ha cortado los plazos y ahora a partir del 1 de septiembre de este año iniciamos una campaña anual intensa en todo el país, aquí tenemos la oportunidad también de brindar este servicio, estamos aquí en Páscuaro, tenemos por ahí algunos módulos internerantes que visitan los municipios, los plazos importantes, como se mencionaban, 15 de enero del año próximo, fecha límite para que soliciten la credencial para votar, profesor. A ver, entonces, amigas, amigos, esta fecha, tómenla muy en cuenta, 15 de enero de 2015. 15 de enero de 2015 será el plazo para que usted pueda realizar sus trámites y, pues ya, como lo dice aquí Benny, ¿qué pasa si ya no lo hacen hasta esa fecha? Pues no, ya tendrán que hacer su trámite posteriormente a la fecha de la elección, que como estábamos hablando es el 7 de junio, entonces el próximo día, perdón, al día siguiente de ese día podrán hacer la solicitud. Aquí algo muy importante, un llamado a todos los jóvenes, todos los jóvenes que van a cumplir años al día de la elección, entre el 15 de enero de 2015 y el 7 de junio del mismo año, si estas personas cumplen año, los jóvenes, ya pueden solicitar su credencial a partir del día primero de septiembre, ¿sí? Es algo muy importante, el instituto también tiene considerado esta posibilidad y se le hace una invitación a todos esos jóvenes para que tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio. Bien, pues ahí está también para ustedes, amigas, amigos, si tienen algún, algún, este, pues, hijas, hijos, sobrinas, sobrinos que estén próximos a cumplir los 18 años, que no se nos vayan a quedar sin obtener su credencial para votar, si bien es cierto que, como ahí se ven, los módulos van a cerrar, van a cerrar ya, pues, próximos meses de 2015 para, pues, preparar todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero, pues, también hay oportunidad de que la tramiten con anticipación y que no se nos vayan a quedar sin credencial y sin votar. Finalmente, Toño, antes de despedirnos, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de, pues, los requisitos y, pues, a dónde puede acudir la ciudadanía que esté interesada en tramitar su credencial? Con mucho gusto, profesor. Bueno, bien, los requisitos son tres. Tiene que presentar su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente, como puede ser un recibo de luz, de teléfono, de agua o del pago predial, además de que tiene que presentar una identificación con fotografía. La identificación con fotografía puede ser su licencia de conducir, su cartilla del servicio militar, credencial del seguro social, certificado de estudios, pasaporte vigente y los horarios de atención que tenemos en nuestros módulos son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El día sábado es de 8 de la mañana a 12 del día, profesor. Muy bien, entonces, estimadas y estimados televidentes, no lo olvide, no lo deje pasar. Estamos ya muy próximos al mes de septiembre, ya la próxima semana, estamos hablando del día lunes, estamos a 1 de septiembre y se va muy pronto, se va muy pronto el tiempo, de tal manera que llegaremos al 15 de enero, en el que ya no podrá hacer ningún trámite, ya le estamos dando a conocer los domicilios. Y finalmente, pues recuerde, tenemos también nuestra página de internet www.ine.mx. Estamos también en INE Pascuaro, Michoacán, en Facebook, en donde podrá consultar sus dudas, preguntas, todo lo que tenga que ver con las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral. Llega el momento de despedirnos y, primeramente, pues, Benny, muchas gracias por haber estado en este programa. Muchas gracias, profesor. La verdad, un gusto estar con todos ustedes y, pues, reiterar nuevamente la invitación para que todas las personas acudan a los módulos de atención ciudadana, a tramitar su credencial, renovarla. Si es por primera vez algún dato que tengan mal, es oportunidad que tienen porque 15 de enero, como mencionamos, fecha límite para tramitar credenciales para votar. Gracias, Benny. Y también, Antonio, pues, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, profesor. Y aquí estamos de nuevo a cuenta para la próxima semana. Muy bien, amigas, amigos. Yo soy Ricardo Caro González y fue un placer haber estado con ustedes. Dios mediante, estaremos con ustedes la próxima semana en una emisión más de la Hora de INE Pascuaro. Bueno, agradecemos, por supuesto, al licenciado Enrique Carón Vázquez por permitirnos llegar hasta ustedes a través de sus televisores, a través de la señal de Internet. Y, por supuesto, estaremos nuevamente con ustedes. Agradecemos también a nuestra productora Lupita, que, como siempre, hace un excelente trabajo para llevar a cabo este programa. Y recuerde que, pues, contigo México es más. ¡Súmate! 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 ¡Ey! ¡Hay muchas maneras de ponerse de acuerdo! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! Pero la mejor es dialogar, escuchen, intercambien ideas y construyan acuerdos. Y si nos subimos los dos, ¡va! Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica. ¡Contigo, México es más! ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral INE INE